Me vieron un tipo Chiquillos para los que se quedaron con la canada de tener un disco bajo al asiento tampoco pueden comprarlo a la salida Estaba a 5.000 cualquiera los dos y por 8 se llevan los dos discos así que... Háganse sus combos por ahí Júntense, conónganse Ten la oportunidad Estaba a 5.000 Música 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 ¡Vamos! 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 Oima 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!